La frase central de hoy la dijo María Eugenia Vidal. En una entrevista a Infobae, si no lo hicimos mejor, es porque no pudimos, no porque no quisimos. Y esta es la imagen central del día. El momento de la detención, tal vez en pijama, del concejal de Florencio Varela, detenido por corrupción de menores. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Los casos de abuso empezaron a llegar a la política. Algo habíamos contado el viernes y se precipitaron. Así es, hoy de hecho se abrió la investigación contra el senador nacional Marino y su jefe de asesores. Les vamos a contar todo en un ratito. Y mucho más. Y la cámpora. Empezó TN Central. Y esta noche en TN Central, sí, los secretos de la cámpora, pero ya develados. Más detalles de las historias de abuso dentro de la agrupación K. Y además avanza la investigación penal contra el senador radical Marino. Enseguida detalles de la denuncia y de la investigación judicial. Y además la unidad de información financiera pide por Vudú, quiere que se revise la excarcelación, la salida de cárcel de Vudú. Quiere que vaya preso otra vez. Y una reunión para el día de mañana, extraordinaria. En plenas sesiones extraordinarias se reúnen las mujeres del Senado que se levantan con la misma voz. Enseguida en TN Central. Ahora vamos a ampliar esto último que contaba Franco. Mañana a la una de la tarde está convocada una reunión, no secreta, pero sin asesores. Ni prensa, donde están invitadas todas las diputadas y todas las senadoras de la Nación para hablar de algunos casos que ocurren en el Congreso. No solo el del senador Marino, un asesor del diputado Olmedo y el jefe de asesores de Marino. Hay más. Hay gente que declaró indagatoria por casos de abuso y que están ocupando hoy una banca de diputados. Hay gente sumarida por otros casos y hay gente nombrada de la cámpora que son diputados nacionales. Todas las mujeres fueron invitadas del Congreso de la Nación. De las dos cámaras a la una y nosotros te lo vamos a ampliar. Bueno, y el viernes ya recordamos lo que nosotros habíamos contado acá en TN Central ya hace casi seis meses. El 18 de abril. El 18 de abril, más de seis meses. Que vemos nosotros, no, directamente con dos testimonios que fueron muy movilizantes de dos ex militantes de la cámpora. ¿Por qué digo ex? Porque se tuvieron que ir justamente porque denunciaron por abuso y acoso a dos dirigentes de la cámpora. Y quienes quedaron afuera de la organización fueron ellas y ellos seguían ahí. Por eso hicieron estas denuncias. En un caso era una denuncia penal, en otro caso después hizo la denuncia penal. Pero esta situación que recordamos el viernes cuando una de ellas también denunció a un senador provincial que se llama Jorge el Loco Romero. Que rápidamente dijo que renunciaba, se entendió que era, renunciaba a su cargo como senador provincial. Pero después dijo que en realidad estaba renunciando a la cámpora. El Facebook escribió que renunció a sus responsabilidades políticas. Si sos senador provincial bonaerense. Se entiende que su responsabilidad política es la del senador. Incluso dentro del senador bonaerense daban por hecha la renuncia. Pero parece que algo pasó en la cámpora y le dijeron al Loco Romero, estás loco Romero, no renuncies por ahora. Así es, y por el caso es un escándalo y seguramente seguirá creciendo. Pero en el medio de esta situación, ¿qué fue lo que pasó? Otra ex militante de la cámpora, Maricel de Ambrosio, habló y escuchen lo que contó. Y yo esto no lo digo. A ver, mi intención nunca fue y no será aplicar punitivismo contra una organización o contra una persona. De hecho, yo los nombres que di, los di porque sabía que los medios de comunicación a veces necesitan nombres para que estas cosas surjan. Entonces yo di el nombre de Juan Cabandié por esta doble responsabilidad que yo digo y porque yo sufrí de ASCR. Y de Julián Esaguirre que ya está denunciado en los medios. Pero hay muchas personas. Está Juan Carlos Marino, está Fernando Ponce, presidente del Consejo Deliberante de Cambiemos. Después está la persona que se conoció hoy, Daniel Cisuela. Son muchas personas. Bueno, esta persona que comento del GEN, Juan Carlos Juárez. Son muchos y no son una persona o dos. No es ningún hecho aislado. Es una forma de construcción. Es una forma de construcción. Y dijo, no son hechos aislados. No, por algo habían hablado con nosotros dos, las chicas de la cámpora. Sí, Ailén y Estefi se llamaban. Y nosotros después de ese informe nos enteramos de otro caso que en general, el lugar común de todos estos casos es que la manera que encontraron muchas mujeres, muchas militantes fue denunciarlo a través de las redes. En este caso, la que era su novia de Julián Eizair, es la persona que vamos a hablar ahora y que en su momento lo contamos acá en el central. Se trataba nada menos que del referente nacional de la conducción para universitarios. O sea, una persona que estaba en contacto permanente con la militancia y que había tenido muchas denuncias. Una de ellas de la que era su novia, que ella decidió no hacerla pública, pero sí hacia dentro de la organización generó hasta un reclamo de ate para que se haga algo con Julián Eizair. ¿Qué fue lo que se hizo? Eso fue lo que contamos aquella vez. Se lo sacó, aparentemente, de la Cámpora. Se le dio un contrato. Pero fíjate a dónde fue a parar. Recordemos cómo fue aquella historia sobre Julián Eizair, que era referente nacional de universitarios de la Cámpora. Y que denunció de abuso, ¿no? También en una nota en Infobal fin de semana. Así es. Nada que ocultar, decía el comunicado de la Cámpora, que sacaron 48 horas después que Lucena Geuna entrevistó a dos chicas que contaban cómo la Cámpora intentó ocultar casos de violencia de género. Y además, protege de forma no tan escondida. Porque lo encontramos a uno de los denunciados por las chicas de haber sido muy violento con ellas. Lo oculto en una oficina pública con un sueldo que pagamos todos. No es que no pueda suceder, sino que tenga ese esquema perverso de respuesta frente a la situación de ese tipo, con la postura pública que tienen y en teoría hacia adentro, tienen protocolos anti-violencia de género, tienen referentes de género, tienen una organización completamente desarrollada en teoría para que eso que denuncian que no quiere que pase en la sociedad en ningún lado, que por lo menos tenga un esquema de contención y de justicia, además y de verdad, ¿no? Porque el secreto se ha probado hasta ahora en los casos de abuso y violencia lo peor, es lo más oscuro, lo más complejo, lo más dañino, es el secreto y la injusticia. Nos cuentan que hay otro miembro de la conducción nacional que, de hecho, en este caso es un caso muy complejo que tampoco salió en ningún lado, se llama Julián Eizaguirre. Él estaba a cargo de universitarios en la Mesa Nacional de la Cámpora. ¿Cómo era el cargo? A cargo de universitarios. O sea, de todos los militantes de las universidades nacionales. Fíjate, ahí está su Twitter, una publicación de él a partir de la legalización del aborto, la discusión por la legalización del aborto, donde él opina a favor, ¿no? Y la que le contesta, no vamos a dar su nombre porque ella prefirió no salir en cámara, pero todo esto está publicado en redes sociales. Usted se ha comunicado con la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si conoce el número de interno, márquelo. Si no aguarde y será atendido por la operadora. Título de la página Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfonos del Palacio Legislativo Opción no disponible ¿Despacho, Rafael? Hola, buen día Hola Hola, sí, buen día ¿Estás buscando a Julián a Izaguirre? No se encuentra ¿Tenés idea que lo puedo ubicar? No sé si viene hoy, ¿ah? Ahora no tengo idea ¿Y en algún momento que sepas que va? La verdad no sé por qué él está en la Avenida de Mayo Y a ver si tengo el teléfono de Avenida de Mayo No está en esta oficina A veces viene, pero no está Avenida de Mayo Es el interno 3542 ¿338-3542 sería? 35, sí, 3542 Dale, perfecto Gracias, ¿eh? Chao Chao No estaba el signo de Izaguirre No, pero expliquemos Lo que estábamos viendo ahí Recordémoslo Era Un referente nacional O sea, un miembro de la conducción nacional de la Cámpora El referente de universitarios a nivel nacional Se llama Julián e Izaguirre Íntimo amigo de Mariano Recalde Todo el mundo lo conoce No hace falta mayor aclaración En un momento la denuncia Tuvo muchas denuncias Pero una denuncia en particular De una chica que era su novia Generó hasta un reclamo de ate Hacia dentro de la Cámpora ¿Y qué hizo eso? Hizo que lo corrieran Lo sacaron de ese cargo de conducción en la Cámpora Supuestamente lo habían sacado de la Cámpora En términos generales ¿Y qué pasó? A nosotros nos avisan justamente Que frente a esta situación Le habían dado alojamiento Por decirlo de alguna manera Un contrato Que es nada menos que un empleo Con la nuestra Con el profesor, exacto En la legislatura En una comisión de la que participó Recalde En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires En la órbita de Mariano Recalde Ahí fue que lo llamamos Tampoco estaba trabajando, ¿no? No, no, no Después yo lo llamé a ese número Venía de Mayo varias veces Pero no atendía a nadie Se ve que no había ido a trabajar Y ahí todavía te está buscando Ahora Infobae Este, en el día de hoy Publicó un poco esta historia Que estamos contando ahora Retomó esta historia E intentó ubicarlo Aparentemente está becado en el exterior Estudiando ¿En serio? Sí, es ahí En algún país con la extradición No sabemos Así es Pero en principio Aquel caso Todos los casos que estamos comentando De abuso Son gravísimos Todas estas denuncias Que además Muchas de ellas tienen Causas penales Son gravísimas Yo me comuniqué personalmente Con Mayra Mendoza Que además de ser La única mujer En la mesa de la Cámpora En la conducción nacional Es la referente de género A nivel nacional En la Cámpora Y cuando le dije Por qué tema era Nunca más respondió En abril Esto fue en abril Exacto Y en ese momento No me respondieron más a mí Pero respondieron Sí Fijate cómo Lo que dijeron Eso es lo que te dijo ¿No? A vos Mayra No, no me lo llegó a decir Porque no me contestó más Pero después publicó esto en Facebook Ah, está bien Hola Trabajamos todos los días Para erradicar el machismo De la sociedad Comenzando por nosotros mismos Y también por nuestra organización Si estuviste en el plenario De la ONDAP Esto es importante, ¿no? Sí Había habido un plenario De la Cámpora En la Universidad de Avellaneda Donde muchas de las chicas Según nuestra fuente Porque no pueden ocultar Estos chicos De la Cámpora Porque Muchas de las chicas Que quisieron plantear ahí Los casos de abuso O de acoso O de posible abuso O de posible acoso Las intentaron callar Y justamente Una de las denunciantes Ailén Que había estado acá Ella había ido ahí Porque ya había agotado Todas las instancias Y se las habían negado En todas las instancias Y había ido ahí A hacer ese reclamo Si estuviste en el plenario De la ONDAP Dijo Mayra Mendoza Por Facebook ¿Conocés entonces Que tenemos un protocolo interno Para abordar cada caso? Es una respuesta Además de escuchar A las compañeras Construir una herramienta Para tratar cada situación Es decirle Basta al macho ¿Qué fue? Lo que Bueno Esto es porque Porque ella responde Justamente A una cantidad De reclamos Que le hacen Las propias militantes En la red En Facebook En el Facebook De la Cámpora Y de Mayra Mendoza En particular Y frente a estos reclamos Es que surge Esta respuesta En estos días Con el caso Esto es impresionante Todas padecimos violencias Pero como militante política No me quedo en la denuncia Sino que trabajo Para transformar Esto dice Decía La jefa La única jefa Mujer que tiene La Cámpora En la mesa nacional Y que es una referente Para muchas chicas Que denuncian Haber sido acosadas Por compañeros De la Cámpora Jefe de la Cámpora El loco Romero No lo conoce nadie Pero lo conoce Mucho Máximo Kirchner Y lo conocía Néstor Kirchner El senador provincial El senador provincial No digo porque En todos los casos Es gravísimo Pero digo Es un referente De la Cámpora En el senado De la provincia De Buenos Aires Queremos una organización Política Decía Mayra Mendoza Con perspectiva de género Donde fundamentalmente Nos respetemos Y eso se construye No es de un día Para el otro Hay que construir El machismo Y reflexionar Sobre las nuevas masculinidades Es muy injusto Decir que encubrimos violentos Somos parte De una sociedad Repetilo por favor Es muy injusto Decir que encubrimos violentos Somos parte De una sociedad Donde matan a una mujer Cada 25 horas Y las organizaciones No están ajenas A esa violencia Reconocerlo Es parte De querer buscar Una solución Es cierto El problema Que nosotros Estábamos planteando Digo esto Antes de terminar Su carta Es que le pusimos Al aire A dos militantes Que agotaron Todas las instancias Y el final Del camino Fue que no encontraron Respuestas Y que las personas A las que ellas denunciaban Las dos Con causas penales Seguían adentro De la organización Y ellas Habían quedado Afuera Dijo Mayra Dijo Mayra Mendoza En este comunicado No creo que este sea El lugar Donde plantear las cosas No sé por qué Porque tanto yo Como las compañeras De CABA Provincia de Buenos Aires Responsables del Frente de Mujeres Son accesibles Y escuchamos cada situación Que se presenta Me hubiese gustado Que en la UNDAP Se acerquen y me hablen De todas maneras Me encuentran En el Congreso No voy a contestar más Por este medio En la UNDAP Efectivamente Ailén se había acercado Y había hablado Y el relato Que Ailén Nos hizo en aquel momento De cómo primero fue A la referente de género De su distrito De su barrio Después fue creciendo Fue ascendiendo En la búsqueda de jerarquía A saber si alguien Porque todos Como que la calmaban Como que le decían Que hacia afuera Era funcional A la derecha Mostrar Que adentro de la organización Podía haber casos De abuso O violencia de género Esa situación Esa es la que respondía Mayra Mendoza En las redes sociales A nosotros no nos quiso Responder Ahora a pesar De la denuncia De Loco Romero En la página De La Cámpora Cuando uno Entra a la página Hay después De lo de Telma Sobre todo Una larga Carta Por decirlo Un largo mensaje Hablando de sororidad Que es Esta red de generosidad Entre mujeres Ahí la tienen Esto es lo de ahora ¿No? Como forma de construcción Después de que Los casos empezaron A ser cada vez Más públicos Y evidentes ¿No? Esto lo podés encontrar En la página De La Cámpora La Cámpora Punto com Puntuar Pero Loco Romero Claro Bueno Por Twitter Dijo que Era machista ¿No? Digamos Imagínense Si rápidamente Frente a una Situación específica Lejos de Defenderse De esa situación A la que no mencionó Lo que hizo El senador provincial Jorge El Loco Romero Le dio Porque le dicen Todos así Es como lo conocen Decidió decir Que era machista Y que entonces De algún modo Se iba A someter A los protocolos De La Cámpora Claro Imagínense Las historias Que puede haber Lo importante Lo importante no es Lo que publicó Ahora La Cámpora O si Lo importante Es lo que publicó Cuando se dieron A conocer Las denuncias En abril De este año En abril Nada que esconder Dice El comunicado De abril Está todavía En la web De La Cámpora En editoriales No son muchos Los editoriales Nos echan la culpa A nosotros De lo que pasó Dice que hablando Específicamente Sobre los hechos Que se vieron En el programa Tene Central Cabe aclarar Que bueno Lucas Manuel Rodríguez Que es el agresor Ellos ya lo dan Como un hecho De Stefi Que es la chica Con la que estuvimos El viernes Nunca militó En La Cámpora Y que cuando se tomó Conocimiento De la situación De Stefi Se la escuchó Y ayudó Para que se realice El proceso Y llegada A la denuncia Según ella No pasó así ¿No? No pasó así Y estamos viendo Que no pasó así En un montón De casos Porque Romero Solo habló Solo habló El loco Romero En su Facebook Y No hizo referencia Igual a ningún caso En particular No En ningún caso En particular Y dijo Voy a renunciar A mis responsabilidades Políticas Pero sigue En el cargo De senador Un hombre que hace leyes Dice el comunicado De aquel momento Que los referentes De La Cámpora Difundieron la imagen De una de las personas Que había ejercido Violencia contra Stefi Y que lo hicieron No como lo hizo TN Dice La Cámpora Dice La Cámpora Que lo hicieron Convencidos Y porque no queremos Que vuelva a suceder Y que lejos están De querer encubrir violentos ¿Por qué? ¿Nosotros por qué Difundimos la imagen De la denuncia Del agresor? Básicamente Porque teníamos A las dos denunciantes Que están En su derecho De En aquel momento Dijeron Nada que esconder Y la culpa Es del periodismo Escondieron Y la culpa No es del periodismo Por algo Sabíamos De todos los casos Por algo Sabíamos Que en ese encuentro En ese plenario Las chicas Quisieron hablar Y no le dieron bola Y es interesante Lo que dice Mayra Mendoza O lo que decía En ese Facebook Me pueden encontrar En el Congreso Es diputada De la Nación ¿Qué va a decir? Porque desde que Se conocieron Todos No solo desde abril Después desde el viernes Porque sirvió mucho El testimonio De la actriz Estelma ¿No? Volvió a hablar Estefi Ahora habló De Ambrosio ¿Qué dice Lacan por ahora? Está en ese comunicado Y en la Cámara De Diputados Juan Cabandi Es diputado Mayra Mendoza Es diputada El loco Romero Es senador Ese es el nuevo comunicado Sororidad Como forma De construcción Política Y se referencia En lo que pasó Con Telma ¿No? Pero no hace No dice nada Específico Sobre el tema De Jorge El loco Romero Si te parece Recordemos Lo que las chicas Denunciaron Sí Ellos La Cámpora En abril Dijeron que Estábamos utilizando Un tema sensible Para la sociedad Con un objetivo Que era ensuciar La militancia No 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 es así Y estaban escondiendo Escuchen a las chicas Fuimos a bailar Fuimos un boliche Ahí por Honduras 5 de la mañana 6 de la mañana Al inicio nos dice Che vamos a mi casa La seguimos Estamos más tranquilos Compramos unas birras Sí bueno Vamos un rato Fuimos en dos autos Al departamento de él Ubicado en Caballito Había una de estas cuatro chicas Que estaba En un estado de alcoholismo Que No podía En ese momento Dar consentimiento De nada Yo decidí estar con uno de ellos Por voluntad propia Yo ahí dije que sí Sí quiero estar con uno de ellos Loco estaba bastante pasado De copas Creo que solamente de copas Estaba bastante pasado Me increpa en la cocina Y me dice Ahora Vos vas a tener Sexo oral conmigo Con él y con él Yo le dije No loco Eso no va a pasar No va a pasar Me empiezan A encerrar en la cocina Con cada uno Primero me cierra con uno El chico me avanza Le digo No tengo ganas Disculpame Pero no El chico me respetó El no Es más Trababa la puerta Porque del otro lado El loco Y los chicos Querían abrirme la puerta Pasó lo mismo El chico Me trataron como si Fuese una trabajadora sexual Que estuviese brindando Los servicios Así por turno Bueno Cuando logro salir De la habitación El loco romero Me agarra Y me mete en el baño Trababa la puerta Se baja los pantalones Y me dice Quiero que Tenga sexo O sea Lo dijo de una manera Más guaranga Pero no lo voy a decir Hacer sexo oral Le dije No loco No no Abrime la puerta Quiero salir Quiero salir No 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 Tuve que hasta llegar A prometer sexo Para que me dejara salir de ahí Pasó una semana Le cuento A una compañera de logística Y me dice Esto se lo tenés que conocer Se lo tenés que contar Al responsable Al Despo Miguel Ángel Despo Responsable nacional De la cámpora Digo mira Me pasó esto Con el loco Le comento Lo mismo que le cuento a usted Se lo conté a él Él se sonrió Como con una sonrisa Diciendo Si ya sé Lo que estás hablando Es como un Modus operandi Del loco O sea Es algo Y hay más pibas Que les pasó Obviamente Tef no fue la única víctima Son muchos Los relatos Son muchos Los testimonios De abuso De abuso Y de violación Los responsables Que estuvieron a cargo De mi caso Y de todos los casos De las compañeras A los que les llegó El comunicado Y hicieron oídos sordos Son Andrés El cubrón a Roque Que además Dijo que yo tenía Problemas psicológicos Para desestimar Mi denuncia Mariano Recalde Que además Tiene denuncias Y tiene trabajando A un A un responsable político Que fue denunciado Y fue corrido De la organización Mayra Mendoza Que está a cargo De la mesa de mujeres Bueno Eva Mieri Y bueno Jorge Loco Romero Y Máximo Kirchner Por supuesto Estoy completamente segura Que fue testigo De más De una situación En la que El Loco Romero Abuso compañeras Y nunca dijo nada Por lo menos por ahora Máximo Kirchner No dijo nada Hubo un comunicado De prensa De Mariano Recalde El sábado Que dice así Multitudinario encuentro De unidad ciudadana En la ciudad de Buenos Aires Hubo un encuentro De fin de año En las facultades sociales En la UBA Hubo un debate En comisiones Estuvieron Carlos Tomada Ex ministro de trabajo Mariano Recalde Kicillof Y Máximo Kirchner Dos mil personas Hablaron De política Pero no De todo esto Franco Mercuriali Vamos a contar Que en las próximas horas La Corte Suprema Va a dejar sentado Su fallo Respecto a los juicios Que hay por jubilaciones Es puntualmente Sobre un caso Es el caso Blanco Pero hay 150 mil juicios Esperando Esa decisión De la Corte Suprema Lancés también Mira con preocupación En el gobierno Descuentan Que van a tener Un fallo en contra Recuerden que el debate Es por cuál es el índice Con el que se tienen Que actualizar las jubilaciones El que quiere el gobierno Es el RIPTE Es el índice De trabajadores estables Y el índice Que reclaman Los jubilados Tiene que ver Con un índice Que es por lo menos Un 30% más Que es el salario De trabajadores industriales Esto lo sabremos En las próximas horas El día martes Con el fallo De la Corte Por otro lado Vamos a contar Que para aquellos Que viajen En el exterior El tope máximo Va a ser de 500 dólares Por persona Esto ya se contó El 7 de noviembre pasado Pero salió recién publicado En el boletín oficial En el día de hoy Es decir que ya es oficial Pueden ingresar Al país Cada persona Hasta 500 dólares En cualquier producto Que compre En el exterior Y por último Contar que mañana Al mediodía En diputados Comenzará el debate Eso es lo que se estima Por la ley de barras Como saben Quieren aumentar Las penas Sobre todo Si tienen que ver Con personas Que integran Barras Bravas Y que además Es en la cercanía De los estadios Pero más allá Del proyecto de ley Los tiempos apremian Si aprueba diputados En el día de mañana Queda prácticamente 10 días Para que se vote En el Senado Las sesiones extraordinarias Son hasta el 28 de diciembre Y el gobierno Quiere que este verano En enero mismo Ya comience a aplicarse Este nuevo proyecto de ley Que debe aprobarse En las dos cámaras En muy pocos días Gracias Estábamos mirando Porque recién habló Máximo Kirchner Me retracto Hablo Máximo Kirchner Hoy Hace un ratito en La Plata Sí Dijo esto Hay dos comunicaciones Donde de forma especulativa Y oportunista Se intenta correr A las organizaciones Políticas, sociales Y sindicales Que deben ponerse Al frente de las demandas Por ejemplo Como la es El colectivo de mujeres No podemos mirar Para otro lado Las organizaciones En las que militamos Y pertenecemos Debemos dar el ejemplo Porque sabemos También que somos atacadas Porque somos Las únicas Capaces de ponerle frente Y esto Sí, una respuesta Un poco particular Porque dijo Las organizaciones Tenemos que Los medios Nos corren con la moralínea Y los temas Del colectivo de mujeres Dice Máximo Tenemos que incorporarlo No parece que sea Algo nuevo Por una organización política El caso de Telma Que haya surgido esto Pero dijo Como somos Frente de ataque Por esta razón Es una defensa Un poco rara Pero bueno Es una confesión Pero bueno En principio Lo que sí Lo dijo Mayra Mendoza En su momento Es cierto Que las organizaciones Políticas en sí mismas No pueden garantizar Que esto no pase Lo que sí No puede pasar Es que no tengan Un protocolo Y que ese protocolo Funcione Se activa Y no investigue A la víctima Sino al victimario A los medios No corren a nadie Con la moralínea Y la ética ¿No? Denunciaron militantes De la cámpora Esto Y otros Militantes de otros partidos ¿No? El tema crece Tenemos que hablar también El senador Marino Claro Por eso decía De otros partidos El viernes No, el jueves fue Vimos a conocer Una denuncia Sí Que no dijimos el nombre En aquel momento Pero ahora ya es Completamente público Que involucraba Al senador Juan Carlos Marino Senador nacional De la UCR Es un senador Muy importante De la Pampa Empezó la causa Judicial ¿Qué significa Que empezó la causa? Que frente a la denuncia Que hizo Claudia Guebel Claudia Guebel En principio con el fiscal Stornelli Que la mandó a sorteo Y le cayó Al fiscal Delgado Y en el juzgado Que era Doyarvidi Y que ahora Subroga Ariel Lijo ¿Qué es lo que decía La denuncia De Guebel? Denunciaba A tres personas ¿No? Al senador Marino Al jefe De asesores De Marino Y a Un asesor Del actual Diputado Almeo De Cambiemos Que se llama Amarilla Así es Lo que hizo el fiscal Frente a esa denuncia Fiscal Federico Delgado Hoy abrió La investigación Declaración penal Esto significa Que considero Que hay que investigarlo Y que es lo que pide En ese dictamen El fiscal Delgado Que se amplíe La declaración De la víctima O sea que la vuelvan A llamarla Escuchen de nuevo Le harán preguntas Para tener mayores detalles Para poder investigar La presidencia Del senado Tiene que informar Si hubo algún tipo De actuaciones O sumarios O casos similares Ojo con esto Porque esto es fundamental Más allá de que Los actores Fuesen diferentes O sea El fiscal Férico Delgado Le está pidiendo Al senado Que le mande Cualquier tipo De sumario Informe O acta Relacionada Con casas De acoso sexual O de abuso Lo que está Empezando a nacer Es la causa Congreso Si de algún modo Bueno en principio Hay que ver Que contesta el senado Pero el interés Es ver esto Como se trata En el congreso Si esto me consta Uno de los denunciados Por Gebel Amarilla Tiene un sumario Interno abierto Por las autoridades De la cámara De baja Por varios acosos Tiene un sumario abierto ¿Qué pide el fiscal Férico Delgado El juez Lijo Solicitar los teléfonos Celulares de los imputados Y verificar Sus comunicaciones Senador Marino Su colaborador Fiorda Y el diputado Amarilla Esto es lo que Estábamos diciendo recién Los tres están investigados Ella hace referencia A determinada cantidad De comunicaciones Telefónicas Mensajes telefónicos Y dice Y esto es clave Es imperativo Escuchar como testigo A Hipólito Solari Yrigoyen ¿Por qué? Porque ella cuenta Que antes Era trabajar Con el senador Marino Hipólito Solari Yrigoyen Le pregunta Si es casada Si tiene hijos Como es su vida personal Que ella le llamó La atención Que sobre todo Viniendo de Solari Yrigoyen Que ella entendía Que no Era intachable Era intachable Y entonces Ella dice Que después comprende Después cuando tiene Esta secuencia Con el senador Marino Por qué le hacía Esas preguntas Por qué suponía Que estaba yendo A trabajar Con una persona Muy compleja ¿Qué más pide el fiscal? Al juez Lijo Citar a los colaboradores Del senador Que se retiraron De su oficina Cuando la víctima Ingresó por primera vez Claudia hace un relato De una situación En la que la dejan sola De un modo Casi intempestivo Con el senador Y ahí se genera Una situación De acoso Y lo último Citar a Claudio Presman Que acompañó A Claudia Gebel Durante parte Del desarrollo De estos Que hoy es funcionario De el INADI ¿No? Pero esta denuncia No es solo sobre Marino Insisto con esto Es sobre Amarilla El actual asesor Del diputado Almedo Sobre el jefe De asesores de Marino Porque hasta ahora El único que dejó Trascender Que es inocente Que incluso Podía dejar sus fueros Es Marino Las otras dos personas No hablaron Y Amarilla Tiene más sumarios internos Y cuando le están pidiendo Tal vez a toda la Cámara Más allá de la Presidencia De la Nación Que informen Si hay más casos De gente involucrada En acoso Si hay uno más Como mínimo ¿No? El diputado Orellana De Tucumán Que hasta fue indagatoria Por un caso Abuso Por Supuestamente La denunciante Es una ex Asesora de una ex Diputada del Partido Socialista Que terminó su mandato Que pidió Después de la indagatoria Que sea desaforado El mellizo Le dicen Orellana Porque tiene un hermano mellizo Y Orellana sigue ahí Ahora Retomando el caso Como decíamos antes Se abrió la investigación penal Desde el día de hoy Cuando el fiscal Federico Delgado Decidió impulsar la investigación Vamos a hablar ahora Con el abogado Del senador Marino Se llama Claudio Calabresi ¿Cómo le va? Buenas noches Acá Luciana Geun Y Nicolás Buñaschi ¿Qué tal Luciana? ¿Qué tal Nico? Bien Muchas gracias por atendernos ¿No? Hasta ahora Marino había hablado A través del presidente Provisional del Senado Que es Federico Pinedo ¿No? Y de algunos Colegas del Senado De la UCR Ahora Estamos hablando De usted Que es el abogado ¿Qué es lo que nos tiene Para decir ¿No? De lo que Piensa Marino Y de lo que Él dice Que es su verdad Bueno El jueves Cuando el senador Toma conocimiento Por los medios De la denuncia De Claudia Gebel Lo primero que hace Es volverse Para Buenos Aires Se vino Para Buenos Aires Me contacta Y durante el viernes Estuvimos reunidos Y bueno Obviamente fue Se hizo bastante tarde Por eso yo no me presenté El día viernes Y hoy a la mañana Temprano Nos presentamos En el Juzgado Federal Número 5 Y que La primera defensa Pública Que hizo El senador Dijo Yo entrego Mis fueros Dijo No recuerdo Si el textual Era que se Autodenunciaban Eso no lo hizo Pero que Se ponía a disposición De la justicia Y que entregaba Sus fueros Y lo querían detener Esto siempre Según palabras De Pinedo Bueno En realidad Bueno Primero te quiero Hacer una salvedad Luciana Nosotros en el estudio En relación A los casos De violencia De género O de abuso Nosotros Siempre estamos Del lado de la víctima Nosotros representamos A víctimas Pero en el caso Del senador Marino Yo conozco Al senador Desde hace bastante tiempo Y a su familia Y después de haberlo Escuchado Nos hemos Reunido por algunas horas Yo decidí tomar Su representación Letrada Porque Marino Considero que es Una persona de bien Y me demostró Que estaba dispuesto A ponerse a disposición De la justicia Y fue lo que hicimos Así que bueno Eso como primera medida Y en relación A A esto De dar ese primer paso Este paso Que De hecho lo dimos Hoy a la mañana Me ha puesto A todos sus colaboradores A disposición Para que yo Hable con ellos Los presente En la justicia O mejor dicho La justicia Los llame Cuando lo considere Y bueno Te estaba escuchando Luciana En relación al requerimiento Del fiscal Delgado Me parece Todo absolutamente Lógico Es Digamos Es lo que el fiscal Normalmente pide Y Por otra parte Era lo que nosotros Pensábamos hacer Como Digamos Como defensa proactiva Y poniéndonos A disposición Del juego federal Ahora Le hago una pregunta Calabresi ¿Qué es lo que dice el senador? Él dice que no tuvo Ningún tipo De situación Íntima Con esta Esta persona Que era asesora De su despacho De ningún tipo Más allá del consentimiento De ella ¿O no? No, no Absolutamente No, no El senador Marino Es un senador Que es conocido Por ser un senador De puertas abiertas Particularmente Es un hombre Que viene del interior Él no está acostumbrado A cerrar la puerta Cuando De hecho Hay una persona Que tengo entendido Que se llama Susana Que está permanentemente ahí Que está dispuesta A prestar declaración El senador atiende Con la Por supuesto No Si otro senador De otro bloque Va O tiene que hablar De algo importante Por supuesto Ahí cierra la puerta Pero si no El senador Por lo que me refiere a mí Atiende con la puerta abierta Así que A ver No La estrategia De por lo menos De nosotros No es atacar A la denunciante De ninguna manera La defensa nuestra Va a ser proactiva Prestando Digamos Por supuesto Marino Toda la colaboración Que el juzgado Le requiera Y por supuesto Todos los testigos Que tengan que ver Con ese ámbito Porque Tenemos entendido Que la denunciante Circunscribió Esta denuncia A un ámbito Del Congreso Al ámbito De digamos La Cámara de Diputados Un caso Y después El despacho De Marino Usted entonces Nos podría confirmar Que Marino Está dispuesto A quitarse los fueros Si él lo considera Como un gesto De transparencia Digamos Yo tengo entendido No sé Nico Te digo Nos conocemos Sabés que Si yo supiera eso Te lo diría Directamente No tengo los detalles De eso Porque El senador Es algo que lo habló Directamente Con el senador Pinedo Yo desconozco Esos pormenores Por el momento Le agradezco muchísimo Calabres Y seguramente Seguiremos hablando De este caso A medida que avance La causa Muchísimas gracias Gracias La política Está muy impactada Por el avance De todo esto Y hay más casos Hoy hubo una detención De un concejal Pero ya Por prostitución Y El concejal Si suele De Florencia Varela Lo vamos a contar ahora Nacho Tero Un ratito Cuando volvamos Chau Vuelmos Chau Estamos acá Con Nacho Otero Como decíamos Antes de irnos a la pausa Con la historia Tremendo el audio Que se escuchó De este concejal Detenido Por corrupción De menores En Florencia Varela Hola Nacho Hace mucho no venía Tu celular lo trajiste Pero vino Entonado con la mesa Y conmigo Vamos a salir por los pueblos Ahora a cantar Después de acá Nos vamos por los pueblos Bueno La verdad que es una historia Muy muy terrible Que empieza Por lo menos Se tiene registro Con las tres víctimas Que hay hasta el momento Puede haber una cuarta Denunciante Pero Estaríamos hablando De un delito grave Pero no dentro De el ámbito De menores de edad Como si sucede Con las otras tres Que fueron hasta ahora Las que hablaron Que tienen entre 14 Y 16 años Que denuncian Que Sisuela Las obligaba A prostituirse Prostituirse con él A veces A tener sexo Entre ellas Realmente muy terrible Lo que Lo que ellas contaban Y el área De operaciones Que describen Sobre Sisuela Está casualmente Diez cuadras A la redonda Del consejo deliberante Por eso hoy Nosotros fuimos A Florencio Varela Para ver Cada uno De esos lugares Y este es el recorrido A ver Medirito Haceme el favor Mándame una fotito Linda Bien sexy Estoy con una amiga Acá que te estoy vendiendo A ver si te puedo vender A principios de este año El concejal de Florencio Varela Y secretario general Del gremio De los gastronómicos De la seccional local Ernesto Sisuela Empezó a citar A chicas De entre 14 Y 16 años En este lugar El bar Princess Frente al cruce Varela ¿Para qué? Para ofrecerles Prostituirse Por 5 mil pesos por mes Sisuela Buscaba a sus víctimas Encontrando hogares Vulnerables Dale ¿Querés que te espere Ahí en el cruce En Prince Cinco y media? Estoy llegando mi amor ¿Eh? ¿Ya está depiladita todo? No te comprometas Y Estamos al tiempo Que haga falta ¿Sabes? En el traslado De mi casa Hasta este lugar Pude escuchar Creo que fue El primer audio Que se difundió Que Bueno Me generó Bronca Rabia Impotencia Este Dolor A Daniel Sisuela Lo conozco Hace muchísimos años Es un militante Del peronismo Un dirigente Del peronismo Es una persona A la que conocía O que conozco O creo conocer O evidentemente No conocía Dale Preparate mamita Que tenés que laburar ahí Besito Mañana a las 3 Te pasas a buscar Entonces ahí en la curva Luego del encuentro En el bar En donde Sisuela Les ofrecía Tener sexo con él Y entre ellas Por dinero Que además Ese lugar Queda muy cerca Del consejo deliberante A tres cuadras El concejal Traía A las menores A este hotel El hotel Susurros En la calle Humaitá También muy cerca Del consejo deliberante El lugar Fue noticia En octubre pasado Cuando en una De las habitaciones Del hotel Encontraron Asesinada A una embarazada De 25 años Dale Te espero mañana Mamita Libianita de ropa A ver Sisuela Abusaba de las menores En hoteles que están En 10 cuadras A la redonda Del consejo deliberante Este Es otro de ellos Se llama El Ruca La perversidad Del concejal Llegaba a tal punto Que le pagó Una fiesta Con compañeras De colegio A una de las abusadas Y a veces En los audios Llega a preguntarles Cómo les va En la escuela Todo bien muñequita Vos Cómo andan tus cosas En la escuela Que eso no inhibe A otras cosas A nosotros Si dependiera De usted ¿Lo expulsaría? Debo serle honesta Me parece Que estoy hablando De una persona Que no conozco La persona Con la que yo Hasta la semana pasada Compartí un café En esta mesa De trabajo Le brindaría Mi mano Un abrazo El cariño De 30 años De esta persona De la que me están hablando No quiero tenerla Ni a kilómetros Entonces Creo que expulsarla Es poco La sacaría De mi vida Esto es Es así Es pero El Frente Renovador El Frente Renovador Lo expulsó Bueno me imagino Pero es dirigente Del peronismo De hace Cuántos años Sí Y posiblemente Mañana lo suspendan Desde muchos años De 30 años 30 y pico de años Posiblemente Mañana lo suspendan En el Consejo Deliberante Hay un tema legal Que tiene que ver Con que no lo pueden expulsar Hasta que no haya Una condena firme Entonces por lo menos Hay una suspensión Hasta ahora Una cosa chiquitita Que tiene que ver Por qué Las chicas Se animaron A denunciarlo Bueno porque precisamente En un momento Ellas quieren romper Todo este círculo perverso Y obviamente De abuso Y él Según cuentan las víctimas Les empezó a pegar Y amenazar Con que les iba a matar A la familia Por eso es que las chicas Decidieron ir a la justicia Más delitos ¿No? 30 años concejal No No sé si tanto concejal Pero en la política Además era secretario general De la seccional De gastronómicos De la zona De la zona Exactamente Muchas gracias Nacho A ustedes Te extrañábamos Manda al corte Bueno vamos a un corte No hay mucho más para decir Creo que todos Sabemos lo mismo No sabemos muy bien Qué es y dónde está Oímos hablar De la hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar La conocen los que la perdieron Los que la vieron de cerca Irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar Y los que la volvieron a encontrar La conocen los perros Te juro Lo dejo en libertad Que no es que usted la condena Lo que quiera Pero por favor Que no vuelva a cantar esta canción No 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 Para no ser Para tanto No 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 Voy a contar un par de secretos Una canción tan hermosa De Andrés Calamaro Arruinarla así Tocó en ferro Tocó en ferro Completamente innecesario Mucheto Bueno ¿Puedes volver un poquito para atrás? La idea de vos es libertad de la palabra Ya Y bueno Canta mal Vudú ¿Y para qué canta? Y bueno Pero fue ministro de economía Y se compró la fábrica De hacer billetes Que es peor Cantar mal De ser ministro de economía Y te compró la máquina Pero Yo a mí Si quieres celebrar la libertad Que imagino que lo tienes en sí Yo te voy a contar Por qué la quiero celebrar Además de que Por qué está libre Pará, pará Me acomodo el micrófono A ver si algo mejora, ¿no? ¿Escucha eso? Lo que no se lo puede criticar Por falta de osadía No Nunca Esa fue la base De su Fortuna Y de su declive ¿Por qué? ¿De dónde sacó Un millón de pesos A Madhudú Para su caución? Lo En un momento Hice esa misma consulta Entiendo No Entiendo que hubo gente Por lo menos Exacto Tiene un grupo de amigos Que aportó ¿Quién empezó a pasar la gorra? Gabriel Mariotto ¿Quiénes son esos 60 Colaboradores financieros? Todavía no se sabe ¿Por qué Fue tan contento? Obviamente porque salió en libertad Y no lo esperaba tanto Que su mujer La madre de sus mellizos Estaba en México Cuando salió de la cárcel Y volvió Volvió Vudú Sigue viviendo en barracas Y ha vuelto a cantar Cantando Bueno, en la cárcel Estoy segura que cantaba Yo creo que hay varios presos Que se escaparon Cuando se ponía que había una guitarra No, no hay que reírse a la gente Preferían En la cárcel Preferían Pero cuando O hacían trabajo forzado También Decían antes que Sí, no hablemos más Es una canción No podemos poner la versión de Calamaro No, no, no Vámonos con Amado Va La libertad de Calamaro Por Amado Vudú Después Desde el ya no quédense Porque está el presidente De Aerolíneas Argentinas La libertad de Calamaro Por Vudú Que está libre Chao Que descansen hasta mañana Perdón por esto Creo que todos Sabemos lo mismo No sabemos muy bien Qué es y dónde está Oímos hablar De la hermana más hermosa Que se busca Y no se puede encontrar La conocen Los que la perdieron Los que la vieron de cerca Irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad